Totalmente destruido, así se encuentra este cerco perimétrico de la congregación San Juan Macías en el distrito del Porvenir. Tras las lluvias ocurridas el pasado 15 de marzo en Trujillo, según manifestaron algunos vecinos, las condiciones del cerco no solo estarían afectando a las Madres Dominicas, sino también a los alumnos del Colegio San Martín de Porres. No, nadie se ha cercado a poner de nuevo las paredes, a levantarlos, sigue igual desde que ha habido la lluvia fuerte. Y dime, ¿y siguen estudiando ahí los alumnos, a pesar de ello? Sí, siguen, normal las clases siguen estudiando. Son cerca de cuatro meses desde que ocurrió el fenómeno climatológico y hasta el momento no es reparado. Al consultar a uno de los encargados del colegio sobre el hecho, indicó que las Madres vienen gestionando los recursos económicos para poder levantar un nuevo perimétrico. Este es algo que está ahí, la cinta que nos ha puesto recientemente, ¿no? No, está desde un principio, lo que pasa es que nosotros que se quiso, se quiere poner ahí, pero no es tan fácil tampoco, porque es un trabajo desde las bases, no se sabe. O sea, nosotros cuando pasó eso, con los soles, colaboración a las Madres, hicimos todo eso, pero eso es lo que nosotros hicimos, pero creo que a nosotros no nos confiere. En tanto, el gerente regional de educación, Rafael Moyarrondo, está a la expectativa de que esta situación se solucione lo antes posible a fin de salvaguardar a los estudiantes y a la congregación. No, 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 o sea, nosotros no podemos construir un colegio parroquial. Nosotros podemos decirle, Madre, necesitas recuperar su cerco, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, en la plata del Estado, nos da para mantenimiento, nosotros no podemos intervenir en parroquiales. Un plazo de 60 días después de la declaración, como todavía estamos en emergencia, tiene todavía plazo hasta julio, de subsanar todo.